Muy buenas noches, carnaval, algo extraño va, enredándose en el viento, por la ciudad, floreciendo en tu balcón, merodeando el obrador, perfumando corazones en la piel de un paredón, encendiendo las pasiones en la mecha de un farol, alcohol que alumbra esa esquina enamorada, con baldosas despegadas por una porpiada flor, cantores de voces desenredadas, que trepan por la barriada, pregonando en su canción, es tiempo de revolución, todo cambia en la aurora remota del alma, criaturas oscuras avanzan, se yerguen y marchan, a jugarse en el embrujo de morir y revivir, en las noches cuando el cielo se propone, a embriagarnos de estrellas a tu salud, a servirnos otra vuelta de febrero, vino dulce del murguero, delirante en su virtud, de llevar en su garganta la esperanza, entre brillos, llantos, risas y algodón, a su pueblo las canciones más queridas, la cicatriz de sus heridas, carnaval es su pasión, cuanto chelúdica sombra de un bolillero encantado, apostando en los tablados, la fortuna de sentir, que soy un niño en tus brazos, en tus brazos a jugar, que es un aplauso de alegría, con sabia nutriente de vida, redoblona, canta y siente que es el eco de tu voz, la rosa que se trepa en el portal, Tintineo de la cruz del sur, brujura hechicera en el timón, redoblando al norte del amor, cuando subo al camión, cuando se abre el telón, tus pasiones se aprietan a mí, juegan cantando en la noche, explotan conmigo, borran tristezas y miedos, en tiempos de amor, y si la pena no se va, olvidemos por un día, al sánchez de algarabía, vine a decirte que yo, te traigo de regalo, todo un cielo considerado, Con estrellas de colores que he pintado para dos En un lienzo de ilusión Las acuarelas de esta canción Que brota de mis labios cuando subo al escenario Aspirante de canario con el arma de un gorrión Que siente la bacanal Vuela un sano por el carnaval Que siente la bacanal Vuela un sano por el carnaval Carnaval Vuela un sano por el carnaval ¡Suscríbete al canal! 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 La mezquindad, la autoridad, la mano dura, todo va allí, a la basura, la soledad, la vanidad y la locura. Encontramos medio estadio en la bolsa de los manchas, mil partidos mal jugados y también una ambulancia. Había solo una gran jaula en el tacho del rival, con un loro que decía, penal paranacional, todo está aquí, en la basura, la sociedad, la suciedad. Viene brava la juntada, levantamos una bolsa y tirándose a nuestra espalda la limpieza ya no dura, es porque mandamos todo a la basura. Los saberes, los consejos, los tiramos y dejamos en un asilo a los viejos, la ternura queda rota, cada vez que abandonamos las mascotas. Por solo una calentura tiramos a la basura, hogar, hijos y una promesa de amor. Yo dejé un gran amigo por no coincidir conmigo y me fui en busca de otro mejor. No lo encontró, antes si algo se rompía, lo emparchábamos un poco y de nuevo no servía. Si hoy la vida es descartable, veamos que hay muchas cosas reciclables. No mezclemos, separemos lo que es malo para un lado, para el otro lo que es bueno, lo imposible. No se tira, reciclalo y convertilo en utofía. Es tu responsabilidad decidir si vas a hacer más basura o a evolucionar. Ya llegó el final, así está el mundo mis amigos, un poco jodido pero se puede arreglar. Hay que seguir buscando estar unidos, la evolución jamás se detendrá. Si la vida siempre se abre camino, ya me abrazaré contigo una vez más. Floreciendo coplas como estrellas por la ciudad del carnaval. A veces siento que voy navegando al azar, atada al corazón de una estrella fugaz. Sin brújula o timón, lluvia en el viento astral, perdida luna. Yo también sueño a menudo que puedo volar y me adentro en las pauses de un viejo volcán hasta que de mi cauce germina la luz y río solo. Fuimos cada cual el uno que nunca alcanza y al ser dos tuvimos fuerza para avanzar. Somos el tres que forjamos con esperanza El fiel de aquella balanza original Somos los que no se cansan de caminar Fuimos el yo que dejamos por ser nosotros Somos la raíz de otros que ya vendrán Seremos reinaugurados en nuevos rostros Cuando nuestra sangre cierre el ciclo vital Somos el amor que vuelve a evolucionar Revolución Revolución Todo cambia y no sé ni quién soy Ahora que la realidad ha comenzado a oler mal desde sus ruinas Vamos naciendo De guatera al contenedor Y desde hacia tu tenedor Entre condones Venimos viendo Nuestra misión siempre es joder Como el mensaje se ve ante el como la suegra Que te visita Que no soy Oiganlo Más que un simple diptero menor Mosca sí soy yo Mosca soy yo Fui ministro y grupo de rock Mosca soy yo Vendo libros, juguete y Xbox Puedo volar Puedo volar Con mi novio pegado detrás Y darle duro Atrás de un muro Ay, ay, qué envidia te da De pichoncitas ya me amo de afuera Como esos ñeris que rondan tu casa Las patas contra el vidrio Haga calor o frío Atentiza que se abra La puerta o el postigo No podemos cantar como grillos No tenemos brillo ni lindo color Nos servimos para moralejas De hormigas, abejas y hasta caracol Nos cautivó la vida de arriba Las cosas podridas que largan olor Solo por ser distintas Sufrimos de bullying, martirio, golpe y paredón Somos la pieza prohibida En la evolutiva historia mundial No fecundamos las rosas No somos hermosas ni de utilidad Nadie nos gana en años Excepto Scott y Abreu y Forlán Somos como los bancarios Un mal necesario de esta sociedad Pero no me eches así Mírate un poquito Eso es reparecido a mí Te matas para ganar la mosca loca Y en el vuelo de una mosca la gastas Tu mujer es terrible, mosquita muerta Y un mosquito se la atiende por detrás Una mosca verde te chantó las botas Otra mosca roja le dio impunidad Una mosca blanca te clavó los dientes Y esta mosca zurda te vino a salvar Somos moscas de Uruguay Vamos media vuelta atrás Nuestro almanaque laboral es largo Enero plaza y febrero carnaval En marzo los gurises a la escuela Ya llega abril, el año va a empezar Hasta septiembre hace mucho Certificado y tele en el hogar Claro que quiero cobrar presentismo Pero a eso el gremio me lo va a arreglar En primavera como no hay feriados Me temo un paro para presionar Total diciembre viene la guinaldo Carufa y despedida sin parar Así cerramos el año jubilosos Mirando al frente porque dimos lo mejor Pusimos alma, corazón y un poco más Pasamos en la vuelta sin laburar Y entre vueltas y vueltas dimos la vuelta al fútbol Primero la limpiada, después ya en todo el mundo Y ya sigue corriendo y ningún brasileño Va a encontrarle la vuelta, ni podrán detenerlo En la tierra ni el cielo No hay cosas sin vuelta No hay vueltas tras mil cosas Alimañas que acosan la paz del corazón Parásitos de un tiempo que nunca se termina Opuestos a la vida, cegando la ilusión Los mismos que portando un fierro entre las garras Tanta vida desgarran con tanta impunidad Por eso es que hoy mi canto estalla en un rugido Contra esos asesinos de nuestra sociedad Maldita sea la hora en que algún genocida Usó la ciencia amiga solo para matar Maldita sea la hora en que algún genocida Creó el insecticida que hace psss y te vas Me voy porque tú quieres que me vaya Porque ese trapo es tu mosca Y porque ya dejé un par de patas Decorando con gracia la cinta pegajosa Por si una vez me encuentras en tu vaso Plotando te lo pido por mi madre Ay, deja de tomar Dambar con fresquita Cómprate un importado No seas miserable Entonces yo daré la media vuelta Y me iré junto a vos Cuando muera la carne Entonces yo daré la media vuelta Y me iré junto a vos Cuando muera la carne ¡Mmmmm! 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 Bueno Vamos arriba que amaneció Hoy desperte, me baje, me pare, camine, me canse y me acoste otra vez Al carajo la evolución Darwin se equivocó Qué tipo banana No hubo nada después que yo Pude ser humano pero me fui por las rabas Qué macana bancátelo Tanta humanidad Nunca fue verdad Son solo monos, monos, monos Son simios nada más Viviendo para palentar Ya verás No pasamos la vida siguiendo modelos Un asado celeste Cuidado el género a la nena Una bardi o el sen de cocinar Para el chico una globa o algún arma nuclear Dale mija, aprende que limpiar es tu ron ¿Cómo vas a llorar? Eso no es de varón ¡Maricón! No, no, no te damos opción Tienes que evitar seguir el balón La horda que llaman civilización Simeón rumbo a un abismo llamado Concord El fuego, el agua, la cueva, el venado El hierro, el oro, la fe, los esclavos Los reyes, las leyes Conquista, ultraje, petróleo, barricado Y ahora la imagen ¡Papapapapapa! ¡Papapapa! ¡Papapapa! Bienvenidos simios míos al reino de la apariencia Donde el presente es vacío y el éxito El éxito está a la venda Ufo Nike, Lecoq, Levi's Calvin Klein, Lacoste, Legasi, Armani y Chanel Pierre Carden, Cartier, Versace, Rayback, Rolex Gucci, Dior Fiorucci y Paco Rabat Y dame, dame más ficción Pastillas de ilusión Vía de escape Que me rescaten de lo que soy No hay droga más fina que la éxitoína en el mundo actual Dura muy, muy poco y nos quema el poco quererla estirar Nos fotografiamos, incluso filmamos nuestra intimidad El teatro es la cama y ganamos fama pasando WhatsApp Tengo el de Florencia haciéndolo Y yo el de la profe de español Conseguí el más raro, el de Canta Claro Pero en la prisión Todo sirve y cuenta siempre que alimenta mi morbosidad Mas si el circo crece nos volvemos jueces de la sociedad Mostramos espanto pero mientras tanto somos uno más Que andando borracho se siente más macho para manejar Y escuprimos siempre para arriba Sin ver dónde cae la saliva Pero el mundo gira y se nos va la vida casi sin pensar No sé qué pasa en este país Está todo raro, no puedo creer Por angutanes contra chimpancés Guerra de hermanos por tener el poder Y al vez Solo quiero saber No era que éramos del mismo palo ¿Qué pasó? Hoy lo bueno son los malos Panamá, 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 Panamá Como el viejo hacerrina a Serrán Unos que piden, otros que no dan Unos que gritan ¡Reparta la torta! Otros que votan diciendo ya no hay más si hasta ayer se decía el compañero ¡Fuego ballena! ¡Fuego ballena! ¿Qué pasó? Entre el gremio y el gobierno Él llegó tan diferente de su antiguo modo de llegar endurecido y casi sin ternura con menos arrugas más seguridad ella salió a esperarlo al frente linda como siempre y exigiendo más y más pero él al verla dio la vuelta y por otra puerta salió Mora Julia A ver si me ayuda con la palmita si no me pierdo yo cuando llego así cortan vamos a bailar hacia el gobierno me siento bien hacia el gobierno me siento bien otra vez me perdí y tembló el lugar no puedes volver atrás aunque te ensucie y te enchastre que en todos lados se comente y andas con más que lejos te sentirás igual que a cara te meterás decreto al fondo tal vez querrán llamarte amor y odio pero no olvides que si usas saco de piel o te luqueas y luego hablas de austeridad peso calienta y entonces agarraron fuego escuelas, liceos cirpa y hospital quemazón, quemazón sin cerrar los castillos los sirios muy pillos que hicieron racar la guardia y códice en la ley de libre ley de la oposición y a punto de estallar la bomba popular al fin volve a reinar la paz pero tú siempre acuérdate que a veces no haremos perder que dividir todo un país por no saber decir me necesito me necesito la selva la selva los prados el valle y la flor no le bastó con erguirse tenía que irse a buscar otro sol cruzando el mar sin temor al abismo trepó por los techos del mundo miró miró hacia abajo y se vio encerrado en sí mismo con miedo y sin rumbo y comprendió que el futuro no era un lugar muy seguro supo que a veces la historia pierde la memoria y olvida y olvida contar como las grandes proezas son solo empresas contra la verdad existen hombres con nombre de calle que esconden pasados y miestros pero también hay humanos que tienden las manos y van al encuentro un nuevo mundo que brota desvaneciendo derrotas un corazón que germina como semillas de vida de una bandada que avanza restaurando la esperanza caminante en la penumbra del adiós el crepúsculo a tus pies bajo última vuelta del adiós del adiós melancolía y final hoy se apoderan de mi frágil locura de bufón acrobático arlequín en las migajas del tiempo redoblando redoblando en la partida morir con vos carnaval en los recónditos rincones de un barcón vestigios de mi voz en serpentinas merodeando la razón que conspiro tras el umbral de un roto corazón que en cada suspiro carga la pena de un gran amor tras cegando las ansias en toneles de fragancia de cantar con emoción sudor y piel flores de sal viento a miel en tu jardín de beber y en el quisiera calmar la sed del peregrino que va sembrando en el camino al andar semilla fértil de la fe para volver a renacer en carnaval y recorrer como el agua de los ríos caudalosa en la ribera un torrente misterioso serpenteando en la platea jugando bar barca bohemia de la madrugada pisando velas viento de emociones un vendaval de sueños en retirada de las barriadas un flamear de pasiones redoblona redoblando va redoblona canta y se marcha redoblona es el lugar del barrio en que nací callejero descalzo de malvones y tosca murga tarro y canción cordón oleadas tardes arruinando la siesta pinta esquina huele a fiesta el alma de murga gózame lleva mi voz con voz al edén juguemos a morir esta vez y otra vez carnaval la travesía de volver a empezar cada vez que despierte y atrape el tiempo queriendo escapar del fin cantar cantaremos redoblona el peligro de mi existir no se puede detener la pasión como nada detiene la vida la noche apuesta a murgar comienza el juego final explotar la retirada la cifra volada de la eternidad la grulleta giran la suerte ya se echó andar juega que el tiempo se va las últimas fichas de la bacanal la redoblona en su arenga ritual amor eterno por el carnaval niño cantor gritando ya no va amor se viente el mundo en la despedida fin de la fiesta cayó el telón que importa morirme hoy la murga revive donde muere el sol te doy la vida vos me das tu amor una redoblona con el corazón te doy la vida vos me das tu amor una redoblona con el corazón quiero volver a redoblar en los pasillos de tu ser aunque mi noche se resiste a amanecer yo sé que muero pero siento que me voy con la luna entre las manos mágica ofrenda de este loco soñador que te promete regresar una vez más quiero volver a redoblar en los pasillos de tu ser aunque mi noche se resiste a amanecer yo sé que muero pero siento que me voy con la luna entre las manos mágica ofrenda de este loco soñador que te promete regresar una vez más me voy adiós carnaval quiero volver a redoblar en los pasillos de tu ser aunque mi noche se resiste a amanecer yo sé que muero pero siento que me voy con la luna entre las manos mágica ofrenda de este loco soñador que te promete regresar una vez más quiero volver a redoblar en los pasillos de tu ser aunque mi noche se resiste a amanecer aunque mi noche se resiste a amanecer las chiles las chiles no Por попробuto entonces si de tu ser cuando le se resiste a amanecer tu Airlines loco de tu ser margar con la luna entre las manos de tu ser la est Gracias por ver el video.